¡Suscríbete! 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 me gusta si la soba 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 no es que me daba toba 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 esta gata me escuché aquí la pita se le trata esto me gusta si la soba 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 no es que me daba toba 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 esta gata dice ok, mi gata no dice mi niño me encanta porque está también me gusta cuando se pone si se abre nadie lo quita pasa su bonito es barata Es un movimiento eróticao que te agarraba En el abuso que ando a ti pasando bien Que nunca ves como te toca cuando te va a beber Si es lo que le entrega o no lo coger Es un poquito mándico que hace que tu sentido acete Y eso es lo que me da en el mundo Cuando te llegamos, ¿qué siento de peligrosas? Oh yeah, oh yeah, y sé De noche a día que estás en el mundo, no lo vas Le gusta así la zona, va, soba, soba No estoy mirando, va, soba, soba, soba Ay, esa gata, la gata, la gata De noche a día que estás en el mundo, no lo vas Le gusta así la zona, va, soba, soba Soba, soba, soba Y sé A ver, le faltan las dos y se convierte en loba Te escuchas al aviso de la pistola y algo Así que la sospera y sin pesquete Porque quieres un hotel, hazlo, rock y marco Lo acarizo, entro por la puta del aviso Le gusta como cuando se va a la guía como Cuando con el tope de otro se parece a un liso Y me pasas por el lado y cuando se ve la revista Y no viviendo Son dos ropas cuando siento tus pies De cariño Oh, yeah, okay De noche a día que estás en el mundo Le gusta así la zona, soba, soba, soba No estoy mirando, va, soba, soba, soba Ay, esa gata De noche a día que estás en el mundo De noche a día que estás en el mundo Soba, soba, soba De noche a día que estás en el mundo